Aplaudid los que estéis en el Team Rosalía. Team Raúl. Los aplaudió por aplaudir, ¿no? Dice, no me la puede sudar más, pero pobre Raúl, voy a aplaudir por él. Fíjate, aquí en España todos estamos como a Rosalía, como si fuera nuestra puta prima. A mí no me ha dado ni un duro, ¿no? Y claro, no sabemos nada de esa relación. ¿Por qué nos posicionamos en las relaciones? No sabemos la intimidad de la gente. Igual Rosalía, cuando estaba después de comer, estaba ahí tirada en el sofá, se tiraba eructos, se quitaba los palugos con las uñas, llegaba al baño, dejaba un ñordo y le decía al otro, ¡tra, tra! Ahí lo tiene. ¿Qué sabemos de esa pareja? No tenemos ni puta idea, ¿no? Pero ya hay que posicionarse, ¿no? Y el pobre Raúl Alejandro, pues claro, va a seguir gritando por la calle, ¿no? ¡Vaya a cruzar el paso, cebra! Que llega a una cafetería y habla así, ¡se me ha quedado el café muy frío! Y a mí me gusta a punto de hervir. Raúl Alejandro, ¿qué clase de nombre es ese? Raúl Alejandro, que tenía el padre problemas para hablar cuando llegó al registro Puerto Rico. Raúl Alejandro, ¿qué era decir Raúl Alejandro? ¡Eso es dicho! Y este es mi pequeño homenaje a Arevalo, a pesar de eso. ¡Ay! Ahora son media hora de chistes de gangosos, luego otra media hora de chistes de mariquitas. ¡Ahí pa' todo! ¿Hay fans del hormiguero aquí? No, claro. Se ve solo, el hormiguero se ve solo. A nadie le gusta, ¿no? Todos lo veis. ¿Visteis el otro día la entrevista de Sofía Vergara? La tuvisteis que ver en el momento, luego han borrado todos los rastros, ¿no? ¿Qué asesino? Se lo cargó, se lo cargó, vamos, lo humilló, sirvió coño, que se dice ahora. Eso os habéis reído los jóvenes. Sirvió coño. Cuando te gusta mucho, ahora te gusta mucho algo y se dice, por el culo. Si te gusta mucho una polla, dices, por el culo. No, pues lo dejó, le estaba haciendo preguntas y la otra, zas, zas, ¿no? Y se puso rojo, ¿no? No se le veía, claro, entre el pelo y lo enano que es, todo rojo. Y eso sí que es un oxímoron, ¿eh? Pablo Motos rojo. Y una vez tiene un chiste del hormiguero. Y que hay mucho cómico que es guionista en el hormiguero. Y ese día vinieron un montón de guionistas y no lo sabía y tenía, estaba empezando. Y tenía un chiste de mierda que decía que un amigo me decía, si hubiera un incendio en el plató del hormiguero, habían venido los guionistas y estaba a trancas. Yo no reconocía a trancas porque como no iba con la careta, ¿no? No iba con el calcetín encima, pues no sabía que era él, ¿no? Y claro, mi chiste era que mi colega me decía, si hubiera un incendio en el plató del hormiguero y solo pudieras salvar a una persona, ¿a quién salvarías? ¿A trancas, a barrancas o a Pablo Motos? Y le decía, ¿qué hijo de puta? Porque hay que salvar a uno, ¿no pueden morir los tres? Pues no le gustó a trancas, eh. Se le atranco. Bueno, aplaudid los que me caen de fuera de Madrid. Así, análisis demográfico del público. La gente que viene ahora a Madrid en vacaciones en enero, cuando hace dos bajo cero y ya no hay luces, son los pobres, ¿vale? Cuando están los hoteles tirados no hay nada que ver. ¿Y qué van a ver? ¿El Mago Pop? No, este show de mierda de 10 euros. Total, ¿no? ¿Quién ha decidido? ¿Vosotros de dónde venís? ¿Bilbao? ¿Sois del País Vasco? No, de Pozuelo. Hay un variado. Ah, Pozuelo, sí, es el País Vasco de Madrid. Están los de la calle Borroca, ahí, ¿no? Cayetanos terroristas, ahí. Pozuelo, para los que no los conozcáis, es un barrio chungo que hay en las afueras de Madrid. ¿Y qué reunión tenéis aquí? De trabajo. Ah, ¿sois un equipo de trabajo? ¿De qué empresa? No se puede decir. No se puede decir. No sois ETA, ni nada de eso. Eso ya se disolvió, ¿no? Ahora solo queda la banda Tributo, que es Bildu. No apoyéis a ETA, ¿eh? Que os quitan el BMW luego. No, me encanta, me encanta que vengáis de esa empresa que no se puede decir. Son Hacienda. Espero que tengáis todas las facturas en regla. Todo bien, todo bien, todo bien, pero no. De allí, ¿no? Tenéis un pufo encima. ¿Qué tal? Congreso de sumar. ¿Hay alguien aquí de sumar? No, están haciendo operaciones en matemáticas. No, me hace gracia, ¿no? Bueno, ayer vino una persona que es de sumar y tiré un par de chistes, ¿no? Y dijo, ah, están muy bien. Y dice, claro, es que tú fíjate que cada vez que se juntan dos partidos de izquierdas, salen tres. Digo, pues, ¿están sumando? Funciona. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Ya te has ofendido? Joder, me se acaba de empezar. Me cago en la puta, Yolanda. ¿Os acordáis del partido este que había antes? Podemos. ¿Os acordáis? Hay un agujero negro por el que están desapareciendo partidos. Esto habría que investigarlo. Gloria Serra. No me jodas, ¿no? Un PID, Ciudadanos, Podemos, todos desapareciendo. Yo creo que está Albert Rivera detrás aspirando fuerte, ¿no? Y claro, la hostia, ¿no? Estos partidos. Yolanda llegó con otro talante, ¿no? Yolanda bajó como de una nave con su capa, ¿no? Ahí como, hola, vengo del futuro. Voy a montar una alternativa nueva de izquierdas. Una alternativa en la que todo el mundo va a ser bienvenido. Bienvenida, bienvenide. Y en la que no queremos excluir a nadie. Todo el mundo queremos que se sienta incluido y representado. Llegó Irene Montero y dijo, yo también puedo. Y dice, no, tú no. Dice, venga, que quiero sumar. Y dice, no, Irene, tú restas. Que quiero sumar, que no. Que quiero sumar, que no. Que quiero sumar, que no. Dice, a ver, Irene. No es no. Este chiste me ha hecho muy popular en el barrio Salamanca. Como veréis, voy a tirar chistes de todos. De todos menos del rey emérito, que es inviolable. Tú al rey emérito lo intentas violar y tiene un campo de fuerza alrededor, ¿no? Rebota, rebota y en tu culo explota, ¿no? Ahí, 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 joder. Vaya ciego lleva este. Como veis, no hay piedad. No lo conozco de nada, ¿eh? Pero bueno, nos la vamos a jugar. Era fácil, sí, sí, la verdad es que sí. Si alguien se ofrece con los chistes, por favor, que abandone la sala, ¿eh? Él no lo ve. Se lo ha puesto en el sitio más chungo de... ¿Cómo te llamas, amigo? Víctor. ¿Pero ves algo o no? No ve una mierda, no ve... Se confirma, no ve una mierda. Bueno, o sea, ¿a alguien se ofrece con los chistes, entonces? Sí, la gilipollas de... Gracias, vamos. Bueno, nos temo de... Te despediría si tuvieras contrato, pero como no tienes... Viene de Venezuela. Adriana Romero es la encargada de grabar. Siempre hacemos... Tenemos una discusión, que es que yo digo que el país más feliz del mundo, porque yo he estado allí y lo he vivido y hay estudios que lo demuestran, es Colombia. No sé si lo sabéis. Por las sustancias a que están tomando ahí todo el día. El café. Van de Juan Valdés hasta arriba, ¿no? En cambio Adriana dice que no, que es Venezuela el país más feliz del mundo. Según un estudio del récord Guinness, digo, sí, sí, el récord Guinness. Digo, Venezuela el país más feliz del mundo. Por eso están todos aquí. Vamos a ver, en Venezuela no queda nadie. Se ha quedado el plátano maduro y poco más. Bueno, pues eso. Decís que nos ofendéis, luego vais a Twitter y bien que nos ponéis a caldo, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bueno, Twitter ya no. Twitter ahora se llama X. ¿Lo habéis visto que se llama X? Elon Musk lo compró. Pues hay gente que va a comprar humus al Mercadona. Él compró. Twitter, ¿no? Y le preguntaron, Elon, ¿qué vas a hacer con Twitter? Pues no sé. Dice, ¿vas a hacer algo? Y dice, bueno, lo primero cambiarle el nombre. Y dice, ¿por qué? Porque me sale la polla. ¿Cómo lo vas a llamar? X. Y se fue un puro y lo ha dejado así, X. Pero está guay que se llame X Twitter ahora. Porque el otro día entró mi novia en casa, me pilló viendo X vídeos. Y me dice, ¿qué haces, guarro? Y digo, nada, ver Twitter. ¿Sabes lo que es X vídeos? Pues te has atragantado, cabrón. ¿Es tu chica o...? Estaba diciendo, por favor. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Diego, como yo? Sí, sí, sí. No me conoces de nada, ¿no? Pensando que era famoso. De todas maneras, Diego, tú y yo vemos los mismos vídeos, ¿no? Porque hay una categoría que es vídeos para Diego. Sí. Rusas follando con caballos. ¿Qué más nos gusta? Siempre estamos ahí comentando los vídeos. Porno equino, qué guay. Bueno, pues eso, vamos a ver a cómicos probando chistes. Es importante que os reáis de todo, que aplaudáis, aunque seáis de Pozuelo, no pasa nada. Yo he vivido en el barrio Salamanca mucho tiempo, ¿eh? Yo, aparte, antes de vivir en el barrio Salamanca, es verdad que yo vivía también en un barrio chungo en las afueras. Vivía en las rozas. Pero más fijo que las rozas y Pozuelo es el pueblo que hay en medio de las rozas y Pozuelo, que es Majadahonda. Voy a ver un nombre de pueblo más fijo de Majadahonda. ¿Dónde viene este Majadahonda, no? Se te mete una polla en la boca para decirlo Majadahonda. Majadahonda, que lo intentes con otro lado y no funciona igual. ¿De dónde viene este Vallecas, no? De Villaverde. En todo caso, mola la lipa, la lipa. Uh, la lipa, uh, la lipa, me flipa. Tú vas ahí, Diego, y te rajas. Pan bendito, uh, pan bendito. ¿Me lo das o te lo quito? Este chiste lo subí a redes y hubo un chaval de Majadahonda que me escribió para felicitarme por mi humor. No, para decirme que me fuera por Majadahonda me iba a cortar el cuello. Esto es real, amenazas de muerte de un tío de Majadahonda. Amenazas de muerte de un Majariego, Majadahonda. Digo, ¿qué es esto? ¿La yihad de Majadahonda? ¿También conocida como las pijas? ¿Qué reivindican? ¿Llevar náuticos y bermudas y que no te munten? ¿Poderte poner un palestino de Chanel? ¿Que no se limite el tamaño del caballo de Polo Raflauren? ¿Que te salga aquí por la entrepierna? No me jodas, ¿no? Fui a Majadahonda a actuar hace un mes. No me fue bien. Me empezaron a tirar cosas. Digo, ya están los cabrones de la pijaza aquí, ¿no? Me empezaron a tirar cosas. Digo, ¿a qué coño me están tirando? Digo, me están tirando piedras. Y me agaché y no, no eran piedras. Eran iPhones 14. ¡Está obsoleto! Me da tiempo a un bloque más, ¿sí, no, Adri? Sí, gracias. Sí, sí, sí. Madre mía. Hay que tener fe ciega para el siguiente chiste. Para que entre, para que entre el siguiente chiste. Acabo de venir de probar en un Open en inglés. Y es un tema que ha entrado muy bien allí. Israel y Palestina. ¿Tampoco va a entrar aquí? No me jodas, no. Aquí os reís de todo, ¿no? Porque viene un... ¡Lijarista! Salta encima de mí con un cinturón de explosivos. No me jodas. No, Israel. Israel y Palestina. Yo sé la raíz del conflicto, ¿no? Yo he estado muchas veces en Israel. Es un país en el que no es fácil entrar. Israel te piden cartas de recomendación. Te has que ir con el pasaporte preparado. Yo, en cambio, entro como me sale la polla. Nunca mejor dicho porque estoy circuncidado. Mi polla es hebrea. Yo cuando era pequeño, pues no me bajaba el prepucio. Me costaba. Pero cada vez que me salía el capullo, me salía con la equipa, el sombrerito de este judío y me decía... ¡Más el top! Claro, yo voy al aeropuerto de Ben Gurion, ahí en Tel Aviv. Y entro sin problema. Voy con la polla afuera. Mi polla Z, ¿no? Polla champiñón. Y claro, mis amigos ahí de Israel, ellos están todo el día preocupados, diciendo, bueno, aquí no pasa nada, aquí se vive muy bien, está todo bien, te pasa un misil palestino por la cabeza y te lo tengo perfecto, ¿no? Y claro, los palestinos se han cansado no solo del tema de la tierra, ese es el problema allí, sino por la comida. Yo cada vez que voy allí me sacan plata los palestinos todos los días. Entonces los palestinos han dicho, mira, estamos hartos ya de que nos invadéis las tierras, pero... Hablan como Apu de los Isos, ¿no? Pero, bueno, lo que no podemos tolerar más es el tema culinario, la comida. No, no, no. Gaza, lo que queráis, pero... El falafel, el papaganos, el humus... ¡Jamás! Este chiste de mierda me ha causado problemas. Juego de palabras de mierda. He logrado algo maravilloso, que no ha logrado ni Joe Biden una guardería, ni Trump naranja, ni la ONU. Por ir de acuerdo a israelitas y palestinos, todos me odian. Y estoy recibiendo amenazas de todos lados. Y, claro, yo vivo con mi novia y es súper miedosa mi novia, ¿no? Y el otro día nos íbamos a dormir y dice, por favor, tengo mucho miedo de estas amenazas. Haz el favor, antes de que nos vayamos a la cama, de echar el pestillo. Dios, qué pestillo, ¿no? Van a estar los de Jamás, ahí en Gaza, con Instagram, ¿no? Mirando mis reels. ¡Ah! Otro reel de Diego Daño. ¡Qué vergüenza! Y otra vez nos está poniendo la voz esta de mierda, pero un poco más ruso. Esto es intolerable, tenemos que salir de aquí sin que nos pille la Mossad. Violaremos todos los controles de seguridad, pasaremos barajas, llegaremos a su casa y una vez lleguemos a su casa, procederemos a... ¡Oh, vaya, ha echado el pestillo! Es brillante. El chiste de mierda... Pues a los ingleses no les ha gustado. ¡Oh, qué!